hola amigos cómo están pues bueno hoy vamos a grabar un nuevo vídeo me acabo de ir a lo que es el desafío especial y estoy viendo que tenemos lo que es cazadragones esqueleto estoy viendo que ahorita están dando 100 cartas entonces pues vamos a tratar de conseguirlas al parecer tenemos faltan solamente tres horas para poder conseguirlas vamos a ver si podemos lograr este reto y ganar esas 100 cartas muy bien amigos pues como les comentaba vamos a tratar de conseguir estas cartas como pueden ver ahorita aquí pues no tengo ningún cofre para abrir como les comento tengo lo que son un día que no he jugado y pues he estado abriendo lo que son los cofres nos vamos a lo que es determinar lo que es la casa de dragones como pueden ver aquí está nos están dando una este lo que son cuatro monedas o en este caso 44 fichas de cambio y lo que son 100 cartas de esqueleto entonces pues vamos a jugar este esperemos terminar antes de lo que son las tres horas y poder ganar lo que son estas 100 cartas pues ahorita voy a jugar con mi mazo tradicional como ya les había comentado lo que es el mago tengo a peca verdugo chispitas mago mega caballero perdón lo que es el delixir y también a la horda de esbirros y el tronco vamos a ver cómo nos va los invito al igual les invito a que se suscriban a mi canal al final les va a poner algunos de los comentarios que he recibido muy 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 potentes esto este jugador tony del clan dragon ball no se me hizo bastante bastante daño vamos a ver cómo podemos contrarrestar todo esto que todo este daño que sufrimos aquí ponemos aquí ponemos mega caballero vamos a activar horda de esbirros muy bien ganamos ese dragón debe ponemos a golem delixir si si está está fuerte está fuerte este este caballero muy casi casi pierdo una torre esto me preocupa porque está juntando el elixir entonces creo que se va a venir con todo dragón de lava bien sí si 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 aquí no creo que si me va activo el tronco no Tengo 30 segundos, me está atacando por los dos lados, creo que va a ser una derrota inminente. Primera partida perdida, bueno vamos a ver si podemos con otra. Y como les comentaba en el video pasado acerca de cómo conseguir gemas, la verdad les recomiendo jugar, ahora sí que desbloquearlo. Gracias. 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 Vamos a ver una torre derribada. Una torre derribada. Gracias. 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 Les recomiendo seguir jugando y como les comento, suscríbanse a mi canal. Hola amigos, pues bien hecho, el reto estuvo genial, no sé, lo logré creo que en una hora, juntar lo que son las 5 fichas y las 100 cartas de dragón esqueleto. Bueno, pues me despido de este video, espero que les haya gustado, suscríbanse a mi canal, denle like y activen la campanita por si quieren que les sigan llegando las notificaciones de mis videos. Voy a subir más videos, este video pues estuvo muy padre, muy divertido, les voy a dejar algunas imágenes dentro de lo que es el video para que ustedes vean como ganamos lo que es las 100 cartas. Y cada una de las fichas, ahí les voy a poner unos screenshots donde están las, este, pues ahora sí que lo que ganamos, entonces pues me despido, cuídense y suscríbanse a mi canal. Chao. 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 Gracias por ver el video.